Hola familia, ¿cómo están? Como siempre te digo, yo feliz de volvernos a encontrar. Las amigas se encuentran frecuentemente. Y platicamos de cosas muy variadas, de la vida, de los hijos, de los recuerdos, de la historia. Todo que llene nuestro espíritu de conocimiento y de alegría. Ese es uno de los menesteres de la vida. Claro que sí. Vamos recordando aquel encuentro de gente o aquellos recuerdos de gente que van a celebrar algo este noviembre. Para toda la gente que vive en los Estados Unidos, que van a celebrar ese día tan hermoso. De reunión de familia, de comer un rico pavo, unos ricos postres. Sí, están celebrando el encuentro o la llegada de los nativos. Les encargo que aprendan mucho de la historia del país donde viven. Porque es bonito encontrar que nuestros antecesores tuvieron tanta sabiduría para poder llevar a cabo un país. Y nos enseñaron algo, que los recuerdos deben de persistir. Y por eso vamos celebrando en este noviembre con lo que tengan en su casa. Normalmente yo sé que es un rico pavo así, como con verduras, un flan, un pay. Inviten a Rosina, ella sí va. Pero ante todo, disfrútenlo con su familia. Y por eso yo ahora te traje algo que es algo antiguo, algo nuevo, y que de los dos puede salir una cosa muy bonita. Claro que tiene que salir una cosa muy bonita porque la vamos a transformar. Y eso viene, esas ideas, que las ideas de los recuerdos son tan hermosos, pero que si los traes al presente, donde estás viviendo y en lo que vives, puede salir una cosa maravillosa. Así es que vámonos, porque vamos a hacer de dos prendas, vamos a hacer una bellísima. Tú las tienes en tu casa, igual que en la casa de Rosina, y yo sé que te va a quedar una cosa maravillosa. Porque tienes las ganas de aprender. Y Rosina te va a enseñar. Así es que nos vamos a los materiales. Necesitamos alguna camisa que por ahí tengas guardadita de mezclilla y que no te quieres deshacer de ella. Como la vamos a realizar y a elaborar, ¿sabes qué? Te va a quedar divina. Y también necesitamos una blusa que también ya como que querías tirar y luego la regresabas y que tenga motivos de flores. O los motivos que tenga, los diseños que sean. Tus tijeras. Un lápiz. Un pincel. Necesitamos cosas bien pequeñas. Muy poquitas. Y un pegamento para tela. Y también un galón que por ahí me encontré, que si no le queda no se lo ponemos. Pero igual lo tenemos por si lo necesitamos. Y nos vamos a la realización. Aquí, este estampado de esta camisa, le vamos a sacar y a recortar los diseños que están aquí, porque los vamos a integrar a la mezclilla. Tú saca los que tengas, porque el chiste es que quede hermosa. Y de esta blusa, fíjate qué cosa tan maravillosa. Vamos a ocupar estas mangas y se las vamos a poner al chaleco de mezclilla. Espérate, porque va a quedar bellísimo. A la camisa le quité las mangas. Se las recorté. Porque esas se las vamos a poner al chaleco, que no tiene mangas. Y si tiene tu camisa mangas, pues se las cortas y les pones las de este diseño. También recorté las flores que les vamos a integrar en la parte de enfrente a tu hermoso reciclado de mezclilla. Aquí tenemos nuestra guía de flores. Yo le voy a poner poquitos porque lleva otros adornos. Ahorita te vas a fijar. Y los vas acomodando de la forma que tú quieras. Que sea como una guía. Mira, ¿verdad que así queda bonito? O lo podemos poner un poquito más abajo. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a pegar con este líquido que es especial para pegar tela sobre tela. ¿Cómo lo vamos a poner? Pues con una brochita sin usar agua. ¿Qué nos vamos a poner en la parte de abajo? Vamos a poner una hoja. Pasamos nuestros diseños. Y les vamos a empezar a poner nuestro pegamento con una brocha sin agua. Porque como tiene que ir pegado algodón con algodón, así es que le vamos a poner directamente el pegamento. Aquí ya tiene puesto el pegamento para que se adhiera a la mezclilla porque es algodón. Y lo empezamos a acomodar aquí. Te ayudas con tu pincel para que lo estires, que no te quede ninguna bombita, ninguna bombita de aire. Y ya está listo y lista tu guía de flores. ¿Ya viste? Ya está siendo posible la transformación de la mezclilla. ¿Qué nos falta? Pues ponerle sus mangas. Vamos poniéndola una de un lado, una del otro y lo vamos a pasar a la máquina. Ya tenemos casi terminada la transformación de nuestra mezclilla. Y se me ocurrió que lo voy a poner el galón en el cuello y en una de las solapas. Vamos a ponérsela. ¿Ya viste? De dos prendas puedes hacer una bellísima. ¿Te gustó? A mí me encantó. ¿Quién va a decir que era un chaleco antiguo de mezclilla? Una camisa que también ya no la quería, pero que los diseños son bellísimos. Acuérdate, suscríbete a la Casa de Rocina. Todo este tipo de modificaciones, de costura, de todo lo que quieras, la vas a encontrar en la Casa de Rocina. Así es que yo me quedo con mi lindo reciclado de mezclilla. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!